En un mundo moderno, elegiste moverte en un clásico. Con un nuevo color, le diste un nuevo estilo a un espacio conocido. Y en ese nuevo ambiente, un elemento clásico aportó una luz diferente. Tu estilo es una mezcla de historias, motivaciones y deseos. Tu espacio también debe serlo. Por eso, en BDK no te catalogamos. Te ofrecemos lo más exclusivo para que seas tú quien elija lo que combina contigo. Visítanos. Somos BBK Furniture.